La esfera pre-partido ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno, y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte, que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta a la silla. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡La puso bien! ¡Gol! ¡Y esto ya despega! Ha sido una acción brillante, es increíble su capacidad para seguir sorprendiéndonos, es increíble. Siempre un poquito más rápido y firme en las zonas clave y destacando en momentos cruciales del partido. Posicionamiento perfecto, ocasión ideal y respuesta maravillosa. Lautaro Martínez es el jugador más peligroso y se olvidan de marcarlo, es que no me lo explico, no me lo puedo creer. Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera, es normal que pase esto. Esto supone un importante primer paso. ¡No! ¡El envío no ha sido bueno! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Regalos así no se ven todos los días! ¡Estupendo corte! ¡No! ¡No ha habido suerte! ¡Pierde el duelo físico! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡La Roma se abre camino con muy buenos pases! ¡Dijon! ¡Oh! ¡Muy bien visto! ¡Buen balón hacia arriba! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Pasan a la alternativa! ¡Foden! ¡Foden! ¡Ha demostrado una seguridad en sí mismo bárbara! ¡Cómo lo ha blocado! ¡En serio! ¡Ha sido tremendo! ¡Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! Lautaro Martínez Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices ¡Ese balón no va a llegar a su destino! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota La Roma Debería haber jugado con más paciencia y sutileza Si es que se les han visto las intenciones desde el principio ¡Pueden tener una buena ocasión! La cosa había empezado muy bien, ¿eh? El equipo estaba respondiendo Pero ¿cuántas veces hemos vivido esto? ¿Cuántas veces? La indecisión es letal en momentos cruciales La falta ha sido clara Netbet Vuelven a chocarse contra la defensa Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión ¡Perfecta esa entrada! Arnold Roberto Carlos Se cumple el primer tercio de los 90 minutos La Roma ha marcado en los primeros 10 minutos El luminoso marca 1-0 ¡Pero qué bien le pega! ¡Ha puesto a prueba al portero! Vaya, qué bien ha reaccionado Una parada de muchísimo mérito Y aparece para despejarla Consigue conectar el pase Menuda intercepción Vital Pase en profundidad a Kruij ¡Kruij! ¡Le pega a portería! ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba Bueno, ¿qué opinas de este gol, Julio? Este tipo de gol Es el que duele ver en las repeticiones Si eres aficionado del equipo que lo ha encajado Seguro No es espectacular Pero vas viendo poco a poco Cómo se abren los huecos, los fallos Saque de centro con empate Y vuelta a empezar Era de esperar que pasara esto, ¿eh? Cuando juegan equipos de tan alto calibre Ahora queda ver una cosa ¿Quién será el que aproveche mejor las oportunidades que consiga? Van a tener que poner toda la cara en el asador para salir victoriosos De eso no tengo duda Supera la defensa y avanza ¡Suelta para arriba! ¡Gol! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! Da igual que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco ¡Es sin plenudo disparo! ¡Gol! ¡La ha metido! ¡Toma ya! ¡Y otra vez tenemos tabla! ¡Si tú me das, ten claro que te la voy a devolver! Antes de entrar a valorar el gol como tal Cabe destacar el esfuerzo que se han pegado, ¿eh? Han puesto una marcha más al verse por detrás en el marcador Y ojo, ya pueden volver a luchar cara a cara con sus rivales ¡Algo que añadir sobre este gol, Julio! Ha finalizado bien Pero no creo que pudiéramos esperar otra cosa, ¿eh? Teniendo en cuenta todo el tiempo y el sitio que le habían dejado ¡El marcador vuelve a estar igualado! Estos son los minutos más peligrosos, ¿eh? Estaban un celebrando el gol y mira, les han empatado Una primera parte muy entretenida Con alternativas en los dos equipos Cuatro goles en 45 minutos ¡Buen registro! Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad ¡Vamos a ver qué nos da de sí la segunda mitad! Y comienza el segundo tiempo. Muy, pero que muy bien jugado. Les ha sacado de apuros. De Jong. Y vuelven a tener la posesión. Les pide a sus compañeros que se la pasen. Mbappé intenta colarla. ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Entró, entró! ¡Gol! No ha tardado mucho en hacerse notar. Sabe de sobra lo mucho que confía en él. Y ahí está, demostrándonos a todos cómo se hace. Una jugada letal. Con una culminación más letal todavía. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una cobre. Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan la contra. Son demoledor. Y con ese gol, completa su triplete. Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado, de verdad, impresionante. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces sacó el rejate de su equipo cuando malo necesita. Un goleador es esto. ¡Messi! ¡Interesante balón! No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y tuvo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. Pasa en profundidad a Messi. Ha visto muy bien el pase. Y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. La controla Messi. Yo creo que tienen que seguir así. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Esto podría ser muy interesante. ¡Lautaro Martínez! Controló bien el balón, pero no ha tenido suerte con el disparo. Es un jugador que sabe cómo dar potencia a los disparos sin apenas preparar la pierna. Es que la defensa tenía que haberse dado más prisa. La controla Krohe. Estaba a ojo a vizor. Se prepara para recibir la pelota y puede haber una ocasión. Lautaro Martínez. Bienvenido. Ha visto la carrera. Bryce pone el ojo y la pierna. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Griezmann. Buena salida. La ha dirigido de maravilla. Juega hacia la banda derecha. Un corte providencial. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. Hay una cosa clara. Los pases tienen que ser precisos. Siempre. Martínez. ¡Le va a golpear! ¡Gol! Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Esa ventaja de dos goles le puede dar tranquilidad. Una precisión de Cirujano. A veces, a veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Bueno, pues parece que tenemos cambios en los dos equipos. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Bueno, no ha abierto hueco ya, pero querrán ampliar la ventaja. Consigue conectar el pase. ¡En cunco! Han estado a punto de sentenciar. Me parece a mí que ha tenido en sus botas la oportunidad de sellar el resultado. Y lo sabe, lo sabe. Defiende a la desesperada. La juega hacia la derecha. Suena el silbato y tiene toda la pinta de fuera de fuego. ¡Messi! Vuelven a recuperarla. A ver qué se saca de la manga. Patagón y Sayonara, baby. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Esa era una jugada peligrosa, pero ahí estaba él para apagar el incendio. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. ¡Esto huele a contraataque! ¡Song Helmhún no dudó en interceptar! Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. ¡Remata! ¡Gol! El portero se lamenta, pero de poco le sirve. ¡Ha sido gol! Creo que se avecina un final de infarto. Así, así se ejecuta un mano a mano. ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Está haciendo un partidazo memorable, la verdad. Impresionante. Es que sigue con su pugna personal contra la defensa. Y te digo una cosa, no tiene intención de rendirse. Reducen las diferencias y le dan emoción a los minutos finales. Tienen que darlo todo ahora, no les queda otra, ¿eh? Desde ahí pueden llegar arriba. Intenta colarla. ¡Bien visto! ¡Ha adivinado las intenciones! Hombre, se veían las intenciones desde su casa. ¡Hizo zonado el siluato! ¡El partido terminó! La Roma se lleva la victoria por un tanto. ¡Hizo zonado el siluato! 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 Gracias.